¡Suscríbete al canal! 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 Que mil costales de oro vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé una ajena y me la hizo mal. Ay, ay, amor, amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres, no hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Hasta que me olvides voy a intentarlo, no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Y cuando llegas cero, dime quieres ni te quiero, el amor se terminó. Cuando llegas cero se acabó, tu te vas, yo me voy, los vamos los dos. Música Tu avais apenas 15 años, de cheveux portés de ribón, tu habitais tout près, du Grand Palais, je t'appelais de matar. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer. Música Quiero ser tu canción desde el principio al fin, quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jamón que te sualiza, el baño que te baña. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras, a tu gran verdad, tu verdad. Música No soy digno de ti, no merezco tu amor, Música Mas en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin mancha, no soy digno de ti, y por eso me voy. Música Música Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Música Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Música 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 Música